¿Cómo les va? Qué placer verlos nuevamente en esta Maratón de Reyes 2013. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, contenta de estar nuevamente en el segundo año que participo en esta Maratón. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? ¿Qué expectativa tenés? Y vinimos, o sea, con la expectativa de poder mejorar en los tiempos. Sé que han cambiado el circuito, así que, bueno, vamos a ver, porque nos juega mucho en contra la parte del circuito, ¿no? Pero, bueno, eso nos da a nosotros mucho más adrenalina para hacer esta carrera. Y, aparte, cada carrera que hacemos para nosotros es un desafío. Así que este es uno de los desafíos más para poder seguir adelante. Qué lindo lo que acaba de decir Norma. Todas las carreras son un desafío y esta es una vez más, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo te va? Son todas las carreras para nosotros, son un desafío, un propósito nuevo que nos ponemos. Venimos de correr en Punta del Este con Norma, corrimos el domingo pasado allá. Bueno, gracias a Dios nos fue muy bien y, bueno, venimos a probar suerte acá en Concordia. Creo que es una maratón muy importante en el país y creo que nosotros, como atletas en silla rueda, les queremos dar el mismo prestigio que le damos a cualquier otra maratón. Ustedes saben, supongo que se lo imaginan, que son todo un ejemplo, ¿verdad? Para todos aquellos que decimos, hey, pero no sé si puedo ir a correr, ¿verdad, Norma? Sí, sí, la verdad que sí. Especialmente, digamos, yo la verdad que estoy, hace muy poco que estoy en asunto de silla de rueda. Estuve en ACV, me agarró en ACV hace un año y ocho meses. Fui deportista convencional durante 39 años. Bueno, tuve la desgracia o la suerte, quizás, porque hoy agradezco a Dios en que me haya hecho ver las otras partes que a veces uno de nosotros no las vemos cuando somos convencionales, nos hacemos ciegos a muchas cosas y esto me enseñó a ver la vida de otra forma y a la vez también a ver cosas que a veces antes no las veíamos, ¿no? Y eso creo que para mí en lo personal me ayudó mucho a crecer, no solamente como persona, sino que también a tener en cuenta cuando uno es sano y a veces no miramos a los costados. Qué lindas palabras, Norma. Realmente es verdad todo lo que acaba de decir y la fuerza que transmite permanentemente, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros somos dos personas que hemos vivido las dos vidas, como uno puede decir. Yo, producto de accidente, estoy en silla de rueda. Antes también hacía deporte, no el atletismo, pero el otro tipo de deporte. Al tener el accidente siempre quise hacer algo y me dediqué al atletismo. Y bueno, creo que la vida nuestra ha sido bastante dura en ambas, pero la disfrutamos al máximo y queremos que muchos chicos, no sé si que nos tomen como ejemplo, sino vean lo que se puede hacer, que no es nada imposible, es ponerle un poquito de ganas y decir que se puede, como todo el mundo lo dice, que se puede y creo que llegar a donde llegamos con Norma y recorrer todo un país, porque hemos andado por todo un país, se logra despacito, con mucha tranquilidad y paciencia. Cuéntenme, ¿son amigos de hace mucho tiempo? Sí, yo tuve la suerte de poder conocer a Esteban. Esteban, aparte de ser mi amigo, es mi entrenador, el que me hace los entrenamientos. Y gracias a él y al equipo, digamos, de compañeros que tenemos en silla de rueda, o sea, somos unidos, un grupo muy unido, en la cual, como bien lo dijo él, viajamos a todos lados y bueno, gracias también a los entrenamientos que me pasa, voy progresando día a día. Normita, cortito, contame, ¿cómo se compone tu familia? Bueno, yo tengo una familia numerosa, somos nueve en casa, tengo mi esposo y seis hijos y un abuelo, así que somos una familia numerosa. ¡Qué maravilla! Ahora Esteban, vos, contame, cortito, si es que se puede, ¿cómo se compone tu familia? Mi familia, bueno, mi esposa que está a mi izquierda, mis hijos, mis tres hijos quedaron en la ciudad de Tostado, con un nieto, dos nietos, mi nuera y, bueno, mis padres, mis viejos quedaron todos allá. Bueno, creo que ellos hacen todo el esfuerzo para que uno pueda estar bien y sentirse cómodo y hacer este deporte. Les agradezco muchísimo y me encantó verlos nuevamente. Les deseo muchísimas suertes a los dos. Ha sido un placer, Norma. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.